De una manera emotiva y amena, se llevó a cabo el segundo informe del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, DIF, a cargo de la presidenta del patronato y voluntariado, Maru Carreño de Márquez. El evento se desarrolló en el marco del Teatro del Bicentenario, teniendo como invitados especiales a los beneficiarios de los programas del DIF estatal. En este segundo informe se presentaron los resultados y logros para que las familias guanajuatenses gocen de los beneficios de todos los programas que ha implementado para que así tengan una mejor calidad de vida. Se han obtenido resultados tangibles como el programa de asistencia alimentaria, donde se proporcionó alimento a niños, adultos mayores y personas vulnerables, por medio de los desayunos escolares y los comedores comunitarios, para que logren tener una dieta balanceada y mejor en su alimentación. Los adultos mayores ahora cuentan con dignos espacios que les proporcionan herramientas para tener una vejez activa y feliz. Ya son 53 centros de desarrollo gerontológicos en el Estado. Se conformó el primer voluntariado de mujeres guanajuatenses, tejiendo redes de esperanza, quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar y ahora cuentan con un gran apoyo para enfrentar la vida de una manera valiente y logrando ser autosuficientes. El programa Red Móvil beneficia a las localidades marginadas, mejorando las condiciones de sus pobladores a través de la participación y la organización. El programa de huertos familiares es de gran importancia, ya que por medio de voluntarios se capacita a las comunidades para que cada hogar y escuela pueda sembrar sus vegetales y así lograr ser sustentables. Algunas familias vulnerables del Estado que carecían de vivienda contaron con los beneficios del programa Mi Casa Diferente, con la donación de materiales para mejorar sus hogares. Todo este gran esfuerzo se basa en los siguientes valores. El amor, responsabilidad, honestidad, el respeto, benedicencia, generosidad y unión. Rindiendo los primeros frutos de estos dos años, fomentando familias con valores y ayudando a quienes más lo necesitan, el DIF estatal seguirá manteniendo su compromiso, entrega y dedicación en beneficio de los guanajuatenses.